Dentro de los proyectos turísticos para el estado de Durango se construirán dos nuevos teleféricos, pero la operación de uno de ellos se contempla en el Puente Baluarte, considerado como uno de los más altos del mundo. Al proyecto esperan que se unan los empresarios laguneros. La propuesta fue manifestada ante los medios de comunicación por Arturo Salazar Moncayo, Secretario de Obras Públicas del Estado. Los invitamos a los empresarios laguneros a que inviertan en ese proyecto, que está a la mitad de la carretera Durango-Mazatlán, y pues que es muy importante como ciudades hermanas que los empresarios también participen en obras de desarrollo turístico en todo el estado y no se enfoquen solo en la laguna. Para la construcción del Mirador Baluarte se estima una inversión superior a los 350 millones de pesos, además del teleférico que contempla un recorrido panorámico de 1.750 metros de la zona serrana a una altura de 400 metros, se dice que contará con hoteles, cabañas y estacionamientos. Griselda Anguiano, Venga Noticias.